hola amigos aquí estamos con otro nuevo vídeo en este vídeo vamos a hablar de las hojas secas en sus orquídeas como pueden ver aquí tengo una orquídea pequeña y tiene una hoja seca que viene siendo la hoja de hasta abajo y esta hoja es una de las primeras hojas de la orquídea entonces quiere decir que es la más vieja es normal que la hoja de hasta abajo se seque para hacer cabida para nuevas hojas como pueden ver esta orquídea tiene hojas nuevas y ésta ya la desechó yo no las quito yo dejo que ellas solas se caigan aquí tenemos otra orquídea esta orquídea también tiene una hoja seca la hoja empezó a ponerse amarilla y con el tiempo fue agarrando un color café se fue absorbiendo deshidratando pero es la última hoja de hasta abajo la orquídea está saludable tiene esta raíz aérea en crecimiento tiene la punta verde cuando la punta está verde es que la raíz está en crecimiento sus hojas están grandes firmes saludables la planta está en buena salud excepto por la hoja está las orquídeas no pierden hojas todos los años solamente cuando ya está muy vieja la hoja la pierde para dar cabida a nuevo crecimiento como pueden ver tiene sus raíces muy sanas la que le acabo de dar riego y pueden ver las raíces que están sanas tiene muchas puntas de crecimiento la orquídea está muy buena salud es diferente cuando las hojas se pudren a cuando las hojas ya se consumen y se caen solas aquí tenemos el tercer ejemplo esta orquídea también tiene una hoja que ya se le está secando y es también la hoja de hasta abajo que quiere decir que es una de las hojas con más tiempo pero como pueden ver esta orquídea está en crecimiento tiene raíces aquí se le cayó las hojas mientras que la estaba grabando tienes raíces con puntitas verdes las hojas y están un poco deshidratadas las más grandes porque le hice trasplante este año y resintió como pueden ver las hojas de hasta arriba están más pequeñas que las otras hojas porque así pasa cuando uno trasplanta miren aquí tenemos otra orquídea les quiero mostrar cómo empezaron las otras la hoja empieza un poco como a deshidratarse como orejita de elefante se pone algo amarilla pero va pareja no es no es que se pudrió no es que se quemó las demás hojas se ven muy saludables tiene hojas nuevas aquí les muestro las orquídeas que les compartí estas son mis experiencias con las orquídeas tengo cultivando orquídeas desde el 2017 no soy experta pero lo que les comparto son lo que mis experiencias claro que hay otros motivos por lo cual las hojas de las orquídeas se marchitan y y tiran sus hojas puede ser por falta de nutrientes amigos este es el final de este pequeño vídeo por favor si les gusta denle un like suscríbanse compartan me ayudaría mucho a crecer mi canal gracias